bueno estamos en los ángeles vean nada más ahí va la montaña rusa cómo se llama no cheque el nombre la verdad pero estamos en Nats Berry Farms en Los Ángeles, vean ahí nada más como buenísimo estamos haciendo la fila aproximadamente 45 minutos a ver cómo nos va ahorita ahorita que nos bajemos de este paseo les platicamos cómo está pero parece que está bastante bueno seguimos seguimos aquí en los ángeles a través de turismo méxico